A continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Es miércoles 11 de septiembre, un terrorista palestino asesinó a un soldado de la CFDI con una embestida vehicular en una vialidad en Judea y Samaria. La víctima mortal fue identificada como Geri Guidon Angal, de 24 años y originario de Nof Agalil, mientras que el agresor fue neutralizado en el lugar de los hechos. Un helicóptero de la CFDI se accidentó y estrelló en el sur de Gaza, lo que mató a dos soldados y dejó heridos a ocho. El helicóptero en una misión de transporte de un soldado herido en combate impactó mientras trataba de aterrizar en Rafag. Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Alush, de 37 años y Tom Ish Shalom, de 38. Un soldado de las reservas de la CFDI resultó gravemente herido por un misil antitanque disparado por Hezbollah en el norte de Israel, luego de lo cual fue llevado a un hospital en Haifa. A lo largo del día, Hezbollah disparó más de 100 cohetes contra el norte de Israel, mientras que las CFDI continuaron bombardeando infraestructura del grupo terrorista en el sur de Líbano. Las CFDI dieron a conocer la eliminación en Gaza de dos terroristas involucrados en el ataque del 7 de octubre. Uno de ellos participó en el asesinato de la rehen israelí Noah Martziano, cuyo cuerpo fue recuperado por las CFDI en noviembre pasado. El ejército también atacó un centro de comando y control de Hamas dentro de una ex escuela en el centro de Gaza. Benjamín Netanyahu hizo una visita al Valle del Jordán, donde remarcó la necesidad de fortalecer la seguridad de la frontera israelí con Jordania y de trabajar con el gobierno de Amán para lograr ello. El primer ministro aseguró que Israel está trabajando con sus socios regionales para impedir tanto el contrabando de armas como el cruce de terroristas a través de la frontera. El ministro de defensa, Joab Galland, dio a conocer un documento escrito por un comandante de Hamas eliminado por Israel en julio que revela sus pérdidas militares. En el texto, escrito como llamado urgente de ayuda a Iji Asingwar, el comandante detalla que Hamas tenía perdidos para entonces el 90% de sus capacidades de cohetes, el 60% de armas personales, el 65% de sus misiles antitanque y alrededor del 50% de sus combatientes. El ministro de justicia, Yari Blevin, pidió a la fiscal general, Ghalib Araf Miara, que abriera una investigación de índole penal sobre Netanyahu respecto a la guerra en Gaza y la cerrara después, como una manera para tratar de impedir las posibles órdenes de arresto sobre él y Joab Galland por la Corte Penal Internacional, reportó el Canal 12. No obstante, Baraf Miara se negó argumentando que ello no satisfacerá a la corte y que solo una comisión de investigación estatal podría generar resultados. Netanyahu prometió al ministro de vivienda Itzhak Goldknof avanzar pronto una legislación que permita a los ultraortodoxos no ser obligados al servicio militar luego de que este amenazara con no apoyar el próximo presupuesto para 2025 y pondría en riesgo al gobierno. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.